Quiero ser santa, quiero ser beata La desilusión, tu primer amor, que se convierte en el peor Lo que viene a tus sueños, la calidad de su canción La desilusión, tu primer amor, que se convierte en el peor Y yo, te deseo pagándote así, te deseo pagar vuestra voz Intentando que quieras decir, lo que yo vaya a hacer Pero yo, me sorprendo, me juro que sí, te recomiendo palabras de amor Intentando que quieras decir, lo que yo vaya a hacer O Música Gracias.